el centro comercial gran comercio estamos preparados para recibirte contamos con todos los protocolos de limpieza e higiene para ti realizamos un proceso de control a nuestros clientes el cual consta de desinfección de manos y pies toma de temperatura recuerda que el uso de tapabocas es de carácter obligatorio todos nuestros vendedores tienen el sistema de limpieza local a local para mantener el centro comercial en óptimas condiciones de higiene al momento de efectuar tus compras cada hora habrá un llamado a lavarse las manos contamos con zona de desinfección tal cual como lo recomiendan los expertos al momento de abordar los ascensores debemos mantener la distancia recomendada aplicar gel y subirse de tres personas por cada ascensor recuerda lavar tus manos con abundante agua y jabón para mantener la limpieza total de todas las personas al subir las escaleras eléctricas recuerda mantener 1.50 metros de distancia con los otros compradores y no olvides ponerte gel y no tocar las superficies para evitar el contagio del coronavirus recuerda hacer tu visita con toda precaución ahora sí después de seguir todas nuestras normas de higiene puedes seguir comprando y visitando nuestro centro comercial gran comercio el lugar más seguro para tus compras